El delantero más difícil de tener, o por lo menos al que consideré el mejor delantero que me tocó enfrentar en el fútbol mexicano, sin duda alguna, José Saturrino Cardoso, delantero de los Diablos Rojos del Toluca. Para mí, era impresionante la manera como tenía este señor de definir. Tenía una sangre helada al momento de estar parado frente a la portería, sabía perfectamente bien cuáles eran los puntos débiles de los porteros. Y sin duda alguna, él es el que me tocó enfrentar, el más fuerte en México. Y ya hablando a nivel mundial, sin duda, Cristiano Ronaldo. Me tocó jugar contra él en el Mundial de Clubes en Japón. Y la verdad es que, a pesar de que lo admiraba, quería detenerle todo lo que me tirara a la portería. Tuve oportunidad de atajarle varias pelotas, pero terminó anotándome gol, así que pues ni modo. Pero sin duda, a nivel mundial, fue el que más trabajo me costó.